...y la arquitecta Angélica Sosa del municipio de Santa Cruz para informarles que en las próximas horas vamos a recibir a un contingente de bomberos de Chile con un total de 26 bomberos y 2.500 kilogramos de equipo de México arribarán 12 bomberos con su correspondiente equipamiento y de Perú están todavía por confirmar pero están pronto para venir 20 bomberos también con sus correspondientes equipos estas misiones que están por arribar a Santa Cruz tienen justamente el objetivo de sumarse a todo este esfuerzo que se está haciendo por rescatar a las personas que han quedado atrapadas con el derrumbe del edificio Málaga para lo cual hemos ido avanzando durante la jornada de hoy con diversas actividades hemos encontrado un cadáver con la ayuda de una de las cámaras en una de las perforaciones que se hizo ese cadáver corresponde al nombre de Antenor Daza y hemos encontrado otro fallecido que en este momento está siendo sometido a la autopsia de ley en la morgue pero cuyo nombre todavía no nos han informado a su vez acaba de arribar ya una máquina cortadora de concreto que nos va a facilitar muchísimo justamente el corte de las losas para ir fraccionándolas y poder irlas retirando lo que nos permitirá alivianar las cargas que tiene el edificio y trabajar de manera más segura pero también con el objetivo de poder tener otra vía de llegada a el lugar donde se puedan encontrar los sobrevivientes en este momento estamos proveyendo aire y agua mediante estas mismas ondas en los diferentes lugares que se ha perforado por cuanto esa es una de nuestras prioridades para darles las condiciones de vida suficientes asimismo la perforadora horizontal la perforadora diamantina que llegó esta madrugada está ya en sus tramos finales para poder terminar el objetivo consultar el objetivo para el cual fue traída que es el de llegar a estas bolsas de aire y ante la posibilidad de encontrar allí también sobrevivientes poderles proveer inmediatamente agua, alimentos y oxígeno también está llegando de Brasil un experto en el manejo de la máquina para cortar la losa con lo cual estamos fortaleciendo todo nuestro potencial para poder cumplir con estas tareas de rescate y recuperación de las personas atrapadas en el edificio en este momento estamos hablando en concreto de ocho personas fallecidas bajo las mismas circunstancias que han sido aplastadas lamentablemente por los escombros todavía hay señales, todavía abrigamos también la esperanza de encontrar estamos también cada vez más cerca de llegar manualmente mediante la remoción de escombros al lugar donde nosotros creemos que pueden estar todas estas personas que todavía faltan por rescatar las sondas se van a realizar vía horizontal en el momento en que se termine o que la diamantina llegue a los 21 metros que tiene que perforar en este momento se encuentra en 18 metros hay dificultades porque se encuentra con muchísimo hierro entonces tiene que ver la forma de sostear esos obstáculos que es lo que le está demorando su trabajo pero también en diferentes lugares se ha estado haciendo estas perforaciones verticales también para insuflar aire e insuflar agua por esos conductos también son opciones también son opciones se ha tenido una visita y una reunión con los propietarios de las casas vecinas para poder implementar este tipo de solución en este momento se tiene inclusive previsto por qué lugares se podría ingresar sea en forma lineal, recta o diagonal pero estamos esperando un informe o una información más precisa una vez podamos introducir las cámaras en los diferentes lugares por donde estamos penetrando para poder tener certeza donde se encuentran y hacia ese lugar dirigir nuestros túneles no tiene sentido cavar túneles por todos lados arriesgarse a debilitar una estructura y sin ningún sentido no se ha pedido la evacuación de los vecinos aunque en realidad la casa vecina fue ya evacuada ayer por el riesgo que corría al ser removidas las vigas pero también estamos en la medida en que los restos se van retirando pues obviamente también el dolor disminuye bueno, muchas gracias señores gracias 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 gracias